Tiemble el estado, los cielos, las calles que teman los jueces y los judiciales Hoy a todo el pueblo le quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana, arrebatan hijos, nos quitan hermanos Destruzan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las masas, luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas Las finas senderas que han sido violadas, a las campesinas todas son mandadas Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cara a la desaparecida Que recibe fuerte, nos caiga más viva, que caiga con fuerza el feminicida Todo el incendio, todo lo ronco, respetado y abierto en los ojos Ya nada nos calla, ya todo nos sobra Y seguimos firmes, que tiende el gobierno Soy la linda Bogotá y Boyacá Soy Cali, soy Palmira y el agua gira Soy los jóvenes marchando por su estudio Los ancianos protestando por sus nietos Soy Colombia que te hará pagar la cuenta